¿Qué es lo que hacemos desde Google Cloud? Esas tecnologías, esas capacidades. Lo que venimos a sitios como la Comic Conf es a buscar unicornios, sinceramente. La gente que se dedica a desarrollar nuevos proyectos, a programar en Machine Learning, a lanzar nuevas ideas que normalmente vienen a sitios como la Comic Conf. Y a eso venimos, a buscarlos a ellos.